El último bloque, como diría nuestro compañero Fran García, en la recta final del programa. Un abrazo, Fran. Tenemos ahora unos minutos dedicados al teléfono. Vuestros mensajes habéis tenido a bien enviarnos. Hola, buenas noches, Agustín. Mira, te llamo para decirte que tengo la buena por el programa. Y es para decir también que viendo lo que estoy viendo en la televisión, que la otra televisión no se veía antes y ahora la estamos viendo en esta, es para decir que yo siempre he sido del Partido Socialista, con carnet. Y el doctor carnet es porque me da vergüenza, me da vergüenza del socialista que hay en España. Ahora me integro el programa porque ha hecho una vergüenza de lo que está pasando en Andalucía. Muchas gracias. Pues casi tiene que ver con lo que yo decía antes. Es decir, es que el problema, yo me pongo en la situación de un socialista, como este señor, de un militante socialista. Yo conozco muchos que tengo muy buenos amigos en el Partido Socialista Obrero Español, igual que tengo muy buenos amigos en Izquierda Unida y en muchos... Y en San Sebastián. Y efectivamente, es decir, que no tiene nada que ver. Y además hemos crecido juntos políticamente. Pero yo me pongo en su pellejo y ahora mismo, si yo tuviera que dar mi voto al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía en las próximas elecciones, yo tendría la sensación de que mi voto está contaminado. Está contaminado porque, de alguna forma, va a seguir siendo apoyar esto a estas personas. Es un voto cómplice, ¿no? Te sentirías cómplice de... Es que no he querido intencionadamente utilizar la palabra cómplice, por eso he dicho contaminado. Sí, porque... Porque intencionadamente no he querido usar esa palabra. Y estar denostando a esa persona, ¿no? Pero, porque estoy completamente convencido que lo hará con toda nobleza y con la mejor voluntad. Pero es que no se puede mantener más esta situación. Es que no se puede mantener más. Sencillamente, insostenible. Yo me imagino cualquiera de los muchísimos parados que hay en, por ejemplo, la provincia de Cádiz. Donde es una de las provincias que más paro está castigando. Y se lo ha dicho antes el presidente. Y en tu provincia, el plan, ese plan Bahía, ¿no? Dedicado precisamente para esos parados. Y que se haya hecho con esa alevosía. Que se le haya restado ese dinero, esa posibilidad, ese futuro. Porque al fin y al cabo, presente y futuro de tantas familias gaditanas que están tan mal. Que haya luego, por ejemplo, y hablando del presidente, es un presidente, tu predecesor. Que decía que del plan Bahía, que él no sabía nada, que no estaba al tanto. Que los técnicos, incluso siendo avisados, de que se estaban dando a un número de empresas que estaba... Don José, ¿qué ha hecho usted? No, es que hay una llamada que apareció en un medio de comunicación. Hay una llamada en el procedimiento que está abierto, ahora mismo en el juzgado número 4 de Cádiz. Donde hay una señora que está imputada, que está metida, que declara que dice... Esto se cerraba en el despacho de la diputación entre el presidente, entre el señor Perales y entre tal, ¿no? Se cerraba allí, es quien se le daban las ayudas, ¿no? Hay un correo electrónico donde dice cómo hay que dar las ayudas a diferentes empresas y cómo se favorecen las empresas del señor Ubiña, ¿no? Eso se ha dado, y eso son personas socialistas las que lo han hecho, pero yo comprendo al señor de la llamada, ojo, ¿eh? Yo comprendo que hay muchas personas del Partido Socialista, votantes y muchos afiliados del Partido Socialista, que están sorprendidos con esto y que lo que no admiten, porque sus valores no se lo admiten... Su ética. Es que su ética no se lo permite, es que a los que ellos han depositado su confianza dentro de su partido, dentro de su idea, hagan este tipo de cosas, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque han defraudado, a los no votantes suyos los han defraudado y lo han hecho todo. Pero a los votantes suyos, más. Pero ya a los militantes, a personas que con el carnet socialista hoy ven lo que está pasando en Andalucía y lo que ha pasado en España, pero sobre todo hoy en Andalucía, al nivel de corrupción, donde estamos o donde está aflorando, yo creo que personas como ella se sienten avergonzados, claro. Es que los valores de una vida de su partido quedan tirados por tierra, ¿eh? Por algunas personas, o por muchas personas, porque esto es un entramado, no solo es uno, ¿no? Pero que al final es la cabeza, ¿no? La parte dirigente. Yo añadiría otra cosa más que es cierto, y lo comparto. Pero también es cierto que la corrupción depende de la situación, se valora de una forma o de otra. Cuando uno no tiene trabajo, y además hay un dinero que llegaba que ya no llega, también se mira a la corrupción de otra forma. Quiero decir, cuando uno tiene un puesto de trabajo, está tranquilo, también le llega cierto dinero. Y entonces, la corrupción como que se ve más de lejos. Y a mí no me parece un asunto menor, porque quiero decir, la corrupción hay que verla sí o sí, siempre. Claro. Uno tenga trabajo o no tenga, le llegue el dinero o no le llegue. Andrés, pero robar a un pobre yo creo que todavía es más grave. ¿Sabes lo que quiero decir? Y no, eso es indiscutible. Por eso Robin Hood tenía tan buena prensa, porque tenían que robar a los ricos. Eso es inojetable. Ahora bien, mucha de la gente que ahora está descontenta y que clama contra la corrupción, también ha visto la corrupción hace 10 años. Y había casos de corrupción, quizás hace 10 años, porque tenían otras circunstancias personales, veían con otra distancia la corrupción. Yo creo que ante la corrupción hay que tener distancia cero, independientemente de las condiciones personales que tenga cada uno. Te suscribo, totalmente. Sí, Andrés, pero yo tengo que en el... Voy a ir a por otra llamada, Alberto, por favor. Por favor, Alberto. Hola, soy de este programa, soy de aquí de Huelva, y estoy escuchando de que cada vez hay menos personas en la seguridad social. Claro, ¿cómo va de personas? Si aquí, en el pueblo de... En un pueblo de Huelva, en ese, están contratando a la gente y no la dan de alta. Es bueno que venga y lo venga en los campos, porque no hay derecho a eso. Vale, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Gente que es contratada y no es asegurada. No lo sé. Bueno, eso es... Un dato, un caso muy concreto el que está diciendo esta señora. Bueno. De todas maneras, precisamente, uno de los planes, precisamente, que se tiene y que se ha manifestado, precisamente, por el gobierno de la nación es la lucha contra el fraude de estas características. A la seguridad social, el fraude de la seguridad social. De todos modos, ¿por qué sube tanto el desempleo y después las cotizaciones a la seguridad social se restan en un número inferior? ¿Qué explicación tiene eso? Bueno, porque las contrataciones... El tema del desempleo se mueve en dos cifras diferentes, que además sí coinciden y no coinciden. Uno es el paro registrado, que normalmente suele ser menor que la EPA, la cuenta de población activa. El paro registrado tiene una serie de componentes, personas que están paradas, que no contabilizan, como las que están en formación y como las que no están en formación. Y luego, hay personas, hay personas que están dados de alta en la seguridad social, por ejemplo, están en formación. La Junta de Andalucía es experta en eso. No son cotizantes, ¿eh? Son cotizantes de seguridad social porque están dados de alta, sin embargo, no, pero están dados de alta. Es más, ha habido casos en la ciudad de Cádiz, recuerdo yo, que a niños, digo niños, 16, 17 años, que estaban haciendo un curso de FP, los daban de alta en la seguridad social. Y resulta que no estaban trabajando, pero ya estando de alta en la seguridad social. Y eran altas, eso se lo denunciamos, recuerdo en Cádiz, era yo entonces portavoz de empleo. Estando de alta, por eso se varía. Es que el tema de las estadísticas, los números cambian en ese sentido, ¿no? Hay una cifra que incluso en los datos del INE nos falla, que es la de demandantes de empleo no ocupados. No ocupados, los denos. Además que prácticamente coincide de forma, digamos, lineal con la encuesta de población activa. Ahora mismo hay en torno a 1.200.000 de demandantes de empleo no ocupados. Y demandantes de empleo hay en torno a 1.500.000. Hay demandantes de empleo que tienen empleo, pero tienen otro. Sin embargo, demandantes de empleo no ocupados, es decir, que no tienen empleo, rosa el 1.200.000. Hasta llegar al 1.200.000, pues son esos eventuales agrícolas o gente que está recibiendo cursos de formación. De todas formas, la disminución en la afiliación a la seguridad social también ha sido muy sensible en los últimos cuatro años. En abril del año 2008, que es la investidura de Chávez como presidente en la última legislatura, ahí había por encima de los 3 millones de ocupados en Andalucía. Ahora mismo no llega o estará en torno a los 2.700.000 ocupados. O sea que en todo este trayecto se han perdido 350.000 personas que estaban afiliadas a la seguridad social, que estaban cotizando y que ahora mismo no están. Estamos hablando de 350.000 personas, que es un dato que es muy significativo. ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor, Alberto, todo tuyo. No, te decía, con respecto a la llamada, hay que también hacer una distinción muy clara. Esta mujer habla de empresarios, cataloga de empresarios a quien no da de alta a los trabajadores. Yo no le pongo categoría de empresario, lo pongo de especulador, lo pongo de otro tipo de persona que tiene la misma ética, la misma ética que se gasta en la uracón. Que se gasta en la uracón, o sea que no para nada, para nada, porque arriba en defensa, el concepto de empresario es mucho más, se le queda largo para personas que hagan esto, y lo único que hay es aplicar la ley, por supuesto, y sancionarlo. Y sancionarlo y ya está. No, no, que yo creo que es un tema, algo a lo que hay que hacer, mucha fuerza, y es un tema, es el tema de las inspecciones, algo en lo que hay que estar permanentemente exigiendo es la inspección, y la inspección de trabajo es algo que habrá que estar potenciando permanentemente porque hay mucha economía sumergida, porque hay mucho fraude a la seguridad social, y yo creo que eso es algo que hay que eliminar, que hay que cortar. Bueno, vamos a dejar las llamadas para mañana, porque ayer inauguramos, por decirlo de algún modo, la serie de diez capítulos, aproximadamente, que sobre la trama de los seres ha realizado y ha producido el equipo de reacción de esta casa, Metropolitano Andalucía, y en concreto Andalucía Debate. Bueno, pues vamos a ver el capítulo número dos. O sea que mucha atención, porque ahí está. Como presidente de la Junta Andalucía, créanme, he sufrido con cada empleo perdido, con cada empresa cerrada, con cada joven andaluz que no ha encontrado su oportunidad. En definitiva, con cada familia que está padeciendo la crisis. Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta ha estado subvencionando prejubilaciones de forma presuntamente fraudulenta. El total del fondo ascendía a 648 millones de euros en un principio, aunque en la actualidad se apunta que la cantidad defraudada podría llegar a mil millones de euros. Una trama a través de la cual resultan beneficiarias personas que no han mantenido relación laboral con las empresas. Una supuesta trama de corrupción constituida en las entrañas de la Junta de Andalucía. ¿Saben ustedes que han prejubilado a amigos, a militantes del PSOE, que con ese dinero de las prejubilaciones han comprado sedes del Partido Socialista? Estos son los que abusan del dinero de los trabajadores andaluces. ¿Son estas las políticas de izquierda que se pregonan desde aquel lado del hemiciclo? ¿Esas políticas de izquierda son las que defienden el Partido Socialista? ¿Saben ustedes a cuántas personas ha cesado el presidente de la Junta de Andalucía por este escándalo? A ninguna. Esto ha sido un montaje, el tema de los seres, un montaje de una Junta de Andalucía podrida, en mi opinión, podrida, que ha utilizado las instituciones al servicio de un partido y que no le ha importado absolutamente nada. Claro, todo esto te produce una cierta amargura, por tanto sería fundamental y urgente para los andaluces que cambiaran cuando antes. Yo, vamos, sinceramente creo que esto es el cambio o la nada. Teníamos una hipótesis, que era la hipótesis de la Tela de Araña, que al final se demuestra cómo en Andalucía el PSOE ha tejido una red clientelar durante 30 años que impide que haya alternancia política en Andalucía y que impide que cualquier otro partido político le haga sombra en Andalucía. La comunidad autónoma más transparente de España, la más transparente reconocida internacionalmente. Durante 12 años el gobierno ha usado el procedimiento para beneficiar al PSOE y calmar conflictos laborales. La Guardia Civil investiga de momento cuatro empresas de las 200 que hay bajo sospecha, entre las que están Dul, Río Grande y Temasa y Mercasevilla. Se comenzó a tirar del hilo en el conocido como caso Mercasevilla. La primera vez que se oyó hablar de Mercasevilla fue hace ya bastante tiempo, 2006, 2007, que empezaron a verse las primeras disfunciones, irregularidades, cosas raras en Mercasevilla. Hombre, yo lo viví con incredulidad porque recuerdo que era el caso Mercasevilla y un caso en el que la Junta lo negaba todo, con unos responsables políticos del PSOE que negaban cualquier tipo de relación. En el caso Mercasevilla, con lo que estaba pasando en Mercasevilla, con lo que se le pidió a dos empresarios de la raza, yo me quedaba sencillamente anonadado. Se empezó a indagar las distintas irregularidades detectadas en la gestión del mercado de abastos sevillano. La investigación arranca en febrero del año 2009 tras la presunta extorsión a los empresarios de la raza. Según una comisión auditora, la empresa pública soportaba un exceso de personal empleado con el consecuente gasto. La investigación también desveló irregularidades en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de la empresa pública. La juez que instruye el caso ha imputado a los directivos de la empresa por prevaricación, fraude y exacción ilegal de funcionarios. Lo primero impactante fue, sin duda, el testimonio de los dos empresarios del restaurante La Raza que aportaron una cinta, una cinta magnetofónica, en el cual aparecía ya clarísimamente el intento de extorsión descarado y abierto hacia dos empresarios por parte de una dirección política de una empresa pública. Se le pide 450.000 euros a cambio de abrir una escuela de hostelería en unos terrenos allí de Mercasevilla. Esta cinta termina en manos de Juan Gallo, que era el responsable del GARI, del presidente de Manolo Chávez. Y dos semanas después de estar en poder de la grabación de este hombre, pues lo puso en manos de la justicia. Aquello nos dejó a todos sorprendidos cuando el melón que venía después era enorme. Preguntar si entonces preveíamos lo que iba a ocurrir después, yo creo que nadie pudo imaginarse, nadie pudo imaginarse que detrás del caso de extorsión primero de Mercasevilla y el concurso ilícito después de terrenos que hubo, había esta especie de cueva de Alibaba que se ha encontrado después. Segundo capítulo de Los Eres. Enhorabuena al equipo de Andalucía Debate. Enhorabuena. ¿Qué te pareció, presidente? Pues que lo hablaba yo al principio, que a raíz de esa comisión famosa le daban una subvención, 900.000 euros, para hacer una escuela-taller en hostelería, en el sector de la raza, en Mercasevilla. Y de esos 900.000 euros le tenía que dar 450.000 al Partido Socialista en comisiones. Y recuerdo una frase, y le acaba de decir Andrés cuando estábamos aquí, una frase, quien colabora con la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía colabora. La Junta colabora con quien colabora. Con la Junta de Andalucía. Y eso fue porque los empresarios de la raza yo creo que fueron valientes, porque en la primera conversación ellos se les pide eso y en la segunda conversación llevan la grabadora, porque es ya cuando se abre totalmente esto. Y la ponen, no en manos de la Fiscalía, la ponen en manos de la Consejería, de la Junta de Andalucía. Y se lo dicen, mire usted lo que nos ha pasado. Y la Junta de Andalucía, después de darle muchas vueltas, la que la lleva Fiscalía. Y en Fiscalía no se mueve, el motivo no sé por qué, lleva un tiempo ahí que está un poco parado. Y es el Partido Popular el que viendo que eso no se está moviendo como se debía, coge y lo denuncia en el juzgado. Y a raíz de ella, y también es verdad, como ha dicho el periodista, nadie podía imaginar que desde esa petición de comisión, desde ese entre comillas chantaje, hoy ha salido todo lo que ha salido, porque ya la jueza Alaya le llega, empieza a sonarle cosas, el tema de prejubilaciones, de un expediente de regulación de empleo, donde luego se contrata a la misma gente, ya empieza a haber irregularidades, donde hay una empresa aseguradora que es comisionista de esas, y ya empieza a tirar, a tirar, a tirar, y hasta donde nos ha llegado hoy, ¿no? Con esos casos tan flagrantes, pues de un matrimonio que cobra 30 millones de pesetas de indemnización, donde muchísimos trabajadores, donde el anterior ex consejero de empleo, Antonio Fernández, está metido en expediente de regulación de empleo en González Vía, en una bodega de Jerez, ¿no?, donde está metido en dos pólizas diferentes, una póliza que la pagaba la Junta de Indicación y otra de la propia empresa, ¿no?, que no las ha cobrado, que yo creo que no las ha cobrado, pero porque se ha visto metido en esto, ¿no? Era consejero de empleo entonces cuando salta todo esto, ¿no? Y entonces yo recuerdo, como yo decía al principio, que en aquellas sesiones del Parlamento, a Juan Ignacio Zoido, que fue el primero que empezó a preguntar, casi lo insultaba, ¿no?, y se metía en la condición de juez o de juez y eso, ¿no? Y esto al final lo que ha demostrado es que todo ese entramado del que hemos estado hablando hoy, ¿no? Fíjate, eso hace unos años, hace un par de ellos, ¿no? ¿Nunca había habido sospechas con anterioridad? Bueno, sospechas con anterioridad. Sí. Siempre uno escucha cosas, ¿no?, uno escucha cosas y nos llegan muchas denuncias, y yo llevo en política activa, activa desde el año 99, ¿eh?, la dirección provincial de mi partido en Cádiz, ¿no?, y siempre te llegan muchas denuncias, ¿no?, pero es verdad que las denuncias te llegan sin documentación, tú sabes que ocurren cosas extrañas, siempre ligadas a la Junta Andalucía sobre todo, sin documentación, y luego personas que no se atreven por miedo, ojo, ¿eh?, por miedo. Pero muchos empresarios como estos mismos, yo creo que estarían atenazados en ese momento, y lo ponen en conocimiento de la Junta Andalucía porque le une amistad con la Junta Andalucía, le une amistad. Porque habrán hecho más cosas en común, ¿no? Claro, y entonces, oye, mira lo que nos está pasando, y si no recuerdo mal, y si no recuerdo mal, y no hubiera eso a quien se le ponen en conocimiento al propio presidente de la Junta, ¿eh?, al señor Manuel Chávez que va a comer a la red y dice, oye, nos está pasando esto y tengo esta prueba. A Juan Gallo, ¿eh?, pero no, era jefe de gabinete. El jefe de gabinete del presidente de la Junta Andalucía. Es verdad lo que apuntaba en el vídeo, que sorprende, sorprende, porque claro, al principio de un caso que es gravísimo, ¿no?, de la extorsión de, nada más y nada menos que 450.000 euros que le pegan a estos empresarios, pero hay un momento que pega ese salto cualitativo, es cuando nos enteramos del primer intruso, que es Garrido Santoyo, que era un ex dirigente socialista en Baeza, Baeza, creo que era. Baeza. Baeza, Garrido Santoyo. Entonces ahí cuando pega el caso el salto con Pértiga y con aquel atestado famoso de la policía en el que se pone de manifiesto cuál es el modus operandi, como de los dos herederos de Mercasevilla, que tienen uno en el año 2003 y otro en el año 2007, se hace, o sea, en el año 2003, se despide a un determinado número de personas y lo que se hace es inflar de nuevo la plantilla para provocar otro expediente de regulación en el año 2007. Si no llega a explotar este caso, probablemente se hubiera inflado también la plantilla, bueno, ya se dan más circunstancias, un cambio de gobierno, no sabemos. Pero sí, desde luego, cómo se prepara la situación para dar de nuevo un pelotazo laboral, porque al final lo que se dio es un pelotazo laboral. Y luego, simplemente un dato por aclarar el origen de los herederos. Estamos en los tres últimos minutos, Andrés. Y los herederos en sí no son irregulares, es decir, no son irregulares los herederos, pero sí hay un acuerdo de julio del año 2001 entre el IFA y la Consejería de Empleo que es, digamos, ese primer ilbán fundamental, porque lo que se hace es que a partir de ahí se adopta una fórmula, que es la de transferencia de financiación, y las ayudas ni pasan por el Consejo de Gobierno, ni pasan tampoco por el BOJA, y lo que es una oscuridad en torno al libramiento de todas esas ayudas a través de las incideas. Dejadme ya, ¿a cuánto estamos, Ángel? A tres minutitos, Juan Carlos. Muy rápidamente, lo que estaba diciendo Andrés es absolutamente cierto, es decir, o sea, la plantilla de Mercasevilla, de un ERE a otro ERE, increíblemente, a pesar de que echan en el ERE, creo que eran 60 o 80 trabajadores, no solamente tiene los mismos trabajadores, sino que tiene incluso más. Con lo cual, al final, lo que estaban haciendo era fabricar EREs con el tema Mercasevilla. Se nos ha pasado, quizás, a hablar del tema Sando, que está también por ahí en medio, dentro de lo de Mercasevilla, que también... Quedan más capítulos. Que también suponía... También suponía... Son tres delitos, en torno a Mercasevilla. Delitos societarios... Por eso iba por ahí, efectivamente, había también... Hay un caso en el que se estaba dando una adjudicación a una empresa que, en realidad, no había presentado la mejor oferta. Con lo cual, también había una prevaricación. Y después el tema, bueno, de que aquí estamos viendo ya como esto es prácticamente siciliano. O sea, era extorsión por extorsión lo que estamos viendo aquí. Alberto. Yo veo... Un minuto, por favor. Menos... Tenemos un minuto. Treinta segundos. Quiero que se despida al presidente. Acabo enseguida, porque además, entre otras cosas, el contraste del presidente de la Junta de Andalucía haciendo, sacando pecho sobre la transparencia. Algo que le viene grande en la boca, porque los hechos lo desmienten absolutamente. Segundo, la bandera. La bandera que siempre han tenido de las políticas sociales y de los parados, de la gente trabajadora, se le ha convertido en una bandera pirata, porque eso es lo que están demostrando. Y ya por último, agradecer al presidente, sobre todo, esa claridad, ese lenguaje cercano, claro, transparente y veraz. Yo creo que entre las dos elecciones está clara cuál hay que tomar. Bueno, pues, muchísimas gracias. José, yo siempre digo lo mismo. ¿Esto lo podemos arreglar entre todos? Sí, lo podemos arreglar. Yo creo que, y me vaya a permitir mi condición de Partido Popular, que Andalucía necesita un cambio. 30 años de gobierno no es bueno para ningún gobierno. Y la prueba está en todos estos entramados, porque se crean esos entramados. Segundo lugar, yo creo que esto es bueno porque va a hacer reforzar todos los controles sobre la administración y el dinero público. Es bueno. Y esto lo tenemos que arreglar. Y los andaluces tienen que tomar medidas para que se arregle. Lo que está claro es que quien ha provocado el incendio ahora no puede ser el bombero. Esto hay que cambiarlo, porque si no, muchas cosas que todavía no han salido y que tiene que haber en los cajones nunca van a salir. Y aquí es necesario dar mucho aire, que haya ventodera, vamos, que arrastre todo, con lo cual, los andaluces el próximo día 25 tienen en su mano el que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y desde luego, controlar mucho la administración. Yo agradecerte y agradeceros a todos por esta invitación y haber pasado este rato aquí con vosotros. Ha sido muy agradable, de verdad. Yo ya te conocía, pero ha sido agradable comprobar que hablas muy claro. Es una bendición que nos hablen claro. Yo creo que hablas claro siempre, para lo bueno y para lo malo. Te lo digo, qué maravilla escuchar hablar claro. Muchas gracias. Gracias. José Loaiza, presidente de la Diputación de Cádiz. Don Alberto, a tus pies como siempre. Gracias. Don Andrés, hasta la próxima. Tu siervo. Don Juan Carlos, a mí no me dice lo de tu siervo. Precioso, hasta mañana. Andalucía, hasta mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!